¡Me alegra verte! ¿Ves algo que te guste? ¡Ese está bastante bien! ¿Ves algo que te guste? 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 ¿Vas algo que te guste? Un pirata inútil activó la seguridad de la puerta de mi tienda y ahora está cerrada. Tal vez tu pequeño droide pueda usar este código de respaldo encriptado para abrirla. Haz lo que tengas que hacer, amigo. No puede ser, la abrieron. Puedes llevarte cualquier cosa que te sea útil. Nunca están de más. Bienvenido. Echa un vistazo y encontrarás los mejores componentes y artículos de este lado del borde exterior. Te lo garantiza Tom Adendra. ¿Escuchaste eso, amigo? Una garantía. Así es. La tienda se basa en confianza y calidad y pienso que siga siendo así. Mirar no hace daño, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!